Una vez más, bienvenidos amigos del canal Animal Lovers, el día de hoy veremos el Boston Terrier. El Boston Terrier es una raza de perro de origen norteamericano. El Boston Terrier es un perro vivaz muy inteligente, de pelaje liso, cabeza corta, constitución compacta y de cola corta. Sus proporciones son bien balanceadas y su color atigrado, sil, negro con matiz rojo o negro, presenta manchas blancas uniformes. La cabeza está bien proporcionada al tamaño del perro y su expresión denota un alto grado de inteligencia. El cuerpo es más bien corto y bien construido, las extremidades son fuertes y elegantemente anguladas, la cola también es corta. Ninguno de sus rasgos debe ser tan prominente que haga producir una desproporción del cuerpo. El animal imparte una impresión de determinación, fuerza y actividad con gran clase y estilo, soporte natural y elegante. Una combinación proporcionada de color y marcas blancas es un rasgo particularmente característico de un ejemplar representativo de su raza. Los rasgos de balance, expresión, color y marcas blancas deben ser considerados de manera particular al momento de determinar el valor relativo del aspecto general en relación con otros puntos. Un cuerpo bien definido, una espalda corta, además de características únicas como una cabeza y mandíbulas cuadradas e impresionantes marcas, han producido un perro elegante, encantador y genuinamente norteamericano, el Boston Terrier. Al comparar ejemplares de cada sexo, la única diferencia evidente es un leve refinamiento en la configuración de la hembra. La longitud de las extremidades debe estar proporcionada a la longitud del cuerpo, para impartir hacia el Boston Terrier su impresionante aspecto cuadrado. El Boston Terrier es un perro robusto y no debe verse ni tosco ni enjuto. Los huesos y músculos deben guardar proporción con el peso y la estructura del perro, así también realzar su expresión. Muy bien amigos del canal Animal Lovers, hasta aquí nuestro especial del Boston Terrier o también conocido como Boston Bull Terrier. Esperamos que les haya gustado el video, si fue así recuerden darle me gusta, suscribirse al canal ya que todas las semanas subiremos tus videos de tus mascotas favoritas. Esperamos que les haya gustado el video, recuerden Animal Lovers, el canal de las mascotas.